México se convirtió en el cuarto país en obtener un Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera gracias a su producción Roma, cinta que fue reconocida esta noche durante la 91 entrega de los premios de la Academia Argentina, fue el primer país en recibir este premio, lo hizo en 1986 al recibir el Oscar por la cinta La Historia Oficial de Luis Puenzo, tuvieron que pasar 24 años para que otra película de Latinoamérica repitiera El secreto de Tus Ojos Juan José Campanella, nuevamente de Argentina, hizo lo propio en el 2010, Roma se lleva su primer Oscar a Mejor Fotografía el año pasado, la cinta Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, hizo historia al llevarse este premio a Chile La cinta, contaba la historia de una mujer trans que debía sufrir el escarnio de la sociedad, tras la muerte De su amante, este año, el Oscar se quedó en México con Roma, dirigida por Alfonso Cuarón Antes de la nominación de Roma, México había contendido en esta categoría en nueve ocasiones Macario, de Roberto Gabaldón, fue la primera en 1961 Un año más tarde Ismael Rodríguez presentó a Ánimas Trujano, y en la siguiente edición Luis Alcoriza representó a nuestro País con Tlayucan Posteriormente, fue hasta 1976 que México volvió a esta terna con actas de Marusia, de Miguel Litín desde Entonces y hasta el año 2001, nuestro país volvió a esta categoría con Amores Perros, de Alejandro González Iñarritu Posteriormente En 2003, el crimen del padre Amaro de Carlos Carrera hizo lo propio En 2007, Guillermo del Toro presentó el Laberinto del Fauno y en 2011 Iñarritu volvió a esta terna con Beautiful La categoría de mejor película extranjera comenzó A entregarse en la vigésima edición de los Oscar, en 1947 Siustia, dirigida por el italiano Vittorio De Sica fue La primera en levantar este galardón ¡Suscríbete al canal!